Vamos a cambiar de tema, niños de la escuela primaria de Ocotal en Nueva Segovia que representaron a Nicaragua en los Juegos Estudiantiles Centroamericanos regresan después de conseguir el subcampeonato de fútbol. Vamos a ver detalles con Jorge Corrales. Niños de la escuela hermano Zamora de Ocotal, Nueva Segovia que representaron a Nicaragua en los Juegos Estudiantiles Codicadé realizado este año en Delice regresan muy orgullosos por apoderarse del subcampeonato de fútbol en su categoría que oscila entre 6 y 12 años. Conmemoramos con mucha alegría, con emoción que estos niños, 14 niños del centro escolar hermano Zamora han logrado coronarse subcampeones centroamericanos en la categoría de fútbol primaria, educación primaria. Los niños partieron la semana pasada hacia Delice a la competencia donde se enfrentaron con niños de El Salvador, Honduras, entre otros y que sin duda alguna tienen más arraigo tradicional de jugar al fútbol. Este logro obtenido por los chavalitos ocotalianos puede ser la chispa para que en un futuro brillen como profesionales. Un logro grande para Nicaragua porque Nicaragua nunca ha quedado en segundo lugar. Gracias pues porque la gente nos ha apoyado por todo. Representativos de Nicaragua campeonizaron a nivel intermunicipal, municipal, departamental y nacional por lo que se ganaron el derecho de representar a Nicaragua este año en los Juegos Estudiantiles Codicader. Aunque la logística y nosotros estamos con las condiciones mínimas pero sí tienen garra y son guerrilleros los niños. Yo creo que Ocotal debe sentirse orgulloso y estamos de fuerza por tener estos niños que son subcampeones centroamericanos. Desde Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.